Hola amigos, están invitados el próximo martes a las 8 de la noche. No se lo pueden perder, tengo a Norbert Time con nosotros vía FaceTime. Así que ustedes no se pueden perder este programa. Conozca acerca de la vida de Norbert Time en Compartiendo la Visión. Así que lo espero. Así que ya están invitados, los esperamos. Norbert Time. Yo traigo gozo, con mi merengue bien sabroso, y solo adoro al poderoso.